Música 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 ¿Sabes algo, tía Carmen? No, ¿qué pasa, tía Raisa? Ay, yo estoy muy emocionada porque hoy es un nuevo día que vamos a compartir con todos los niños. Qué alegría saber que ustedes están en sus casas compartiendo esta transmisión. Recuerde, papi y mami, que tienen que tener a los niños listos porque vamos a iniciar. ¡Iniciemos! ¡Sí! Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprenderás magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y veré la mejor, porque en mi mente a clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos valde, llena de huesitos. En el bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdida, nos encontramos los dos. En el bosque de la China, la chinita se perdió. Mira lo que traje. ¡Guau, tía Carmen! ¿Sabes algo, tía Carmen? No, tía Raisa. Hoy vamos a hablar algo relacionado a las plantas. ¿Sabes de qué se trata? Vamos a aprender acerca de los bosques. ¿Te gustan los bosques? Sí, me gustan los bosques. Pero también vamos a disfrutar de un cuento muy divertido. Y también vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a aprender muchísimo. Pero espera, espera, muéstrame. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Sí! Ah, si es así, ya estamos listos. ¡Sí! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Mantérenos sanos, es mucho mejor Latando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños, ¡vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamas vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID Lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Mi consejo del día de su directora Elvira Para que tengamos más bosques y más árboles Debemos de aprender a cuidarlo Te daré algunos consejitos No desperdicie el agua Las plantas no se arrancan No se arrancan Ya sabe, respetar a papi y a mami Hasta la próxima Tía Carmen, recuerda la planta que traiste Sí, recuerdo la planta que traje para ambientar nuestro salón Así es, y yo te dije, tía Carmen Justo hoy vamos a hablar algo similar Sí, lo recuerdo perfectamente cuando dijiste Vamos a hablar de los bosques Exacto, vamos a hablar de los tipos de bosques de nuestro país Como los manglares, bosques de pinos y bosques de cactus Muy bien, tía, pero hablando de manglares, ¿tú sabías que los manglares habitan en el agua salada? Así es, y los pinos habitan en tierras húmedas Y que los cactus habitan donde hay roca Así es, y ustedes, ¿a cuál bosque han ido? Han viajado y han observado diferentes tipos de bosques ¿Hay alguno que se parecen a esos que estamos mencionando? Sí Sí, no, comenten eso con mami y papi, por favor Vamos a ver cuáles palabras inician con la palabra manglar Pero primero, tía Carmen, ¿qué te parece si colocamos algunas imágenes en los diferentes lugares donde correspondan? Muy bien, buena idea, aquí están las imágenes, tía Y la primera imagen Voy a mostrarla ¿Qué será? Ustedes saben qué es Eso es ¿A qué parece, tía? Bueno, está en roca Y está en tierra seca ¿Qué es, niña? Exactamente, un cactus Muy bien, tía Raisa Entonces, yo la voy a colocar donde viste cactus Exacto Vamos a ver Manglares, pinos, cactus Así es, tía Raisa Así es, muy bien Vamos, niños y niñas, a ver las otras imágenes ¿Están listos? Sí, ¿estás lista? Estoy lista Ay, eso yo lo he visto mucho ¿Sabe por qué? Eso parece como un arbolito de Navidad Sí Un arbolito de Navidad Ajá ¿Te parece un arbolito de Navidad, tía? Te parece un poquito un arbolito de Navidad ¿Y a ustedes les parece un arbolito de Navidad? Sí Yo sé que sí, porque a mí también me parece Entonces, vamos a leer, tía Raisa Manglares, pinos, cactus Entonces, tía Carmen, tú dijiste que los manglares habitan en agua salada Ajá Y yo no veo agua salada Este es el cielo Ajá Este es el suelo Pero no hay agua salada Pero no hay agua salada Pero no hay agua salada Y los pinos habitan en lugares húmedos Entonces Hay mucha vegetación ahí Exacto ¿Ustedes creen que van en la palabra manglares? No ¿O en los pinos? Sí ¿Y cuál? En pinos Muy bien En los pinos Voy a bajar esta un poquito, tía Porque está un poquito alta Y la voy a colocar por acá Para que quepan todas las palabras Así es Muy bien Y esta la voy a bajar por aquí A ver si nos caben todas las imágenes Entonces, ¿no queda una sola palabra? ¿Cuál imagen será? ¿Cuál imagen mostrará la tía Carmen? ¿Estás lista, niños y niñas? ¡Guau! Yo veo agua ahí, tía Carmen Aquí debajo se observa agua Y aquí una vegetación ¿Y cuál será esa vegetación? ¡Manglares! ¡Exacto! ¡Manglares! ¡Manglares! Por ende, tía Raisa Esto va aquí arriba Vamos a leer, tía Raisa, otra vez Niños y niñas Según la imagen Están colocadas las palabras Y la imagen una al lado del otro Esta imagen habla de manglares Esta habla de pinos Y esta nos muestra lo que son los castos Manglares Pinos Cactos, tía Raisa Exacto Tengo una idea, tía Carmen Vamos a ver cuáles palabras inician con la letra o la palabra manglares Tía, yo tengo unas palabras aquí ¿Te las puedo prestar? Sí, me parece muy buena idea Entonces, vamos a ver cuáles palabras inician con la primera letra de manglares Que es la letra M Y la M suena... Vamos a ver, tía Carmen Vamos a ver, la estoy buscando, tía Aparecerá alguna Vamos a ver, vamos a ver Sí, tía, encontré una Ah, muy bien ¿Y qué dice ahí, tía Carmen? ¿Qué dice? Manta Tía Manta Tiene la misma letra Sí, tía Manta Y el mismo sonido también de la vocal Así es Entonces, tiene la misma sílaba, tía Así es, tía Carmen Voy a colocarla Manglares Manta ¿Cuál otra palabra inicia con la letra? La primera letra de la palabra manglares ¿Cuál ustedes creen? Vamos a ver ¡Ah! ¡Exacto! ¿Qué dice ahí, tía Carmen? Déjame ver, déjame ver, que no logro ver Tía Raiza Dice Mantequilla Mantequilla Sí, tienen el mismo sonido La voy a colocar, tía Así es ¿Y qué te parece, tía? Si yo saco las letras Se la muestro a la niña y luego la pego Para que juntas la leamos ¿Te parece bien? Sí, me parece bien Ok Entonces, tú me dijiste que la otra palabra es Pinos Pinos Niños y niñas Déjame ver si encuentro una que parezca similar a ella ¡Ay, sí, tía Carmen! Ahí dice Piña Espérate, espérate, tía, para que la podamos leer juntas ¡Ay, perdón, verdad! Es que se me olvidó, tía Carmen Así es Entonces, tía, ¿cómo dice ahí? Ahí dice Piña Muy bien, tía Piña Y si te fija Inicia con la misma letra Con la P ¿Qué suena? ¿Ustedes pueden identificarlo? Sí Manta Mantequilla Manglar Observen niños y niñas Que inician De forma igual Entonces, la otra ¿La podemos colocar? Sí, tía Carmen Vamos a colocarla Y aquí dice Pintura Y también inicia Con la misma letra Y con el mismo sonido Muy bien, tía Pintura ¿Y cuál otra letra nos falta? Nos falta la palabra Cactus ¿Ustedes ahorita recuerdan El sonido de la C? ¿La C suena? Entonces, vamos a ver ¿Cuál otra palabra Inicia con la misma letra De la palabra cactus? Voy a buscarla No te desespere, tía No Ah, vamos a ver Ahí dice Casa Inicia con la misma letra Y con el mismo sonido Muy bien, tía Y la última A ver si combina A ver si tienen Las mismas sílabas iniciales, tía ¿Te parece? Sí, vamos a ver Dame mostrársela los mismos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice ahí? Ya saben qué dice Ayúdenos a leerla, por favor Entonces, vamos a ver Cama Tiene la misma letra Que cactus Y suena Y tiene el mismo sonido ¡Guau! Pero, ¿qué te parece, tía Carmen Si jugamos otra vez A dividirlo por sílabas Muy bien, tía Vamos a ver Cuántas sílabas Tiene cada palabra Y así podemos identificar Cuáles palabras son largas Y cuáles palabras son cortas Ustedes saben ya Las palabras largas Son las que tienen De seis letras para arriba Y las palabras cortas Son las que tienen De cinco para abajo ¿Le parece bien? ¿Te parece bien, tía Carmen? Sí, me parece muy bien, tía ¿Están listos? Sí ¿Estás lista, tía Carmen? Estoy lista Entonces, los niños van a aplaudir Y tú vas a contar, tía Carmen Le vas a ayudar a contar Vamos a ver ¿Preparado? Sí ¿Están preparados? Los niños, ¿qué es lo que van a hacer? Los niños van a aplaudir A medida que yo voy diciendo las sílabas Y yo voy a contar Y tú vas a contar ¿Y hasta cuánto cuento, tía? Eso depende de la cantidad de sílabas Que tengan las palabras Tienen que estar pendientes Para ver qué cantidad de sílabas Tiene cada palabra ¿Verdad, tía Ray? Exacto Así es ¿Están listos? Sí ¿Están listas? Tía Carmen ¿Estás lista? Sí ¿Concentrados? Voy a iniciar Manta ¿Cuántas sílabas tiene la palabra manda? Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir también Vamos a aplaudir también Porque lo siento como que Ustedes están aplaudiendo muy malito Hay que aplaudir duro para que se escuche Vamos a escuchar Manta Entonces, niños y niñas Tiene dos sílabas Así es La tía Carmen aplaudió dos veces Quiere decir Que la palabra manta Tiene dos sílabas ¿Qué te parece, tía Carmen? Si escribimos el número aquí Muy bien Voy a escribir el número Tía Raisa Donde me dijiste Y también voy a señalar La sílaba El dos Y voy a señalar Las sílabas Que suenan Igual A las demás ¿Te parece, tía? Exacto Estas casi no se ven Déjame ver si aquí Ven Que inician iguales Y esta tiene Entonces Niños y niñas Tienen dos sílabas Muy bien Ahora Vamos con la próxima ¿Están listos? Sí ¿Están listas? Tía Carmen ¿Tú estás lista? Ok Vamos a empezar Deben aplaudir bien fuerte Para que se escuchen Al compás De aquí Muy bien Vamos a ver La próxima palabra Mantequilla ¿Cuántas veces aplaudió la tía Carmen? Mantequilla ¿Vieron? Cuatro veces Vamos a ver otra vez Vamos a verificar Mantequilla ¿Cuántas veces? Cuatro Muy bien Cuatro Palmadas Dimo Porque la palabra Mantequilla Tiene cuatro sílabas Sí, voy a colocar El número cuatro Aquí Muy bien Ahora Vamos con la palabra Pinos Vamos a ver ¿Cuántas sílabas tiene la palabra piña? Vamos a ver ¿Preparado? Sí ¿Listos? Sí ¿Estás lista tía Carmen? Vamos a empezar Piña ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas? Dos Muy bien Vamos a verificar otra vez Piña Muy bien Tiene dos sílabas Guau tía Carmen Sus niños saben mucho Dice tía Raiza Ese dos me quedó un poquito al revés Pero ya ahorita lo voy a enseñar Ah, no te preocupes tía Carmen Vamos con la otra palabra Que dice Pintura Vamos a ver ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pintura? Al compás De las palmas ¿Están listos? Sí ¿Están listas? Tía Carmen ¿Estás lista? Sí Al ritmo tía Carmen Bien Vamos a ver Pi Tu Ra ¿Cuántas? ¿Cuántas? Contaron bien Tres Díganle Vamos a ver Vamos otra vez Pi Tu Ra ¿Cuántas? Tres Tres Muy bien Bravo Guau Excelente Vamos con la próxima palabra Cactus Vamos a ver La palabra Casa Casa Vamos a ver ¿Cuántas sílabas tiene la palabra casa? ¿Están listos? Sí ¿Están listas? Tía Carmen ¿Tú estás lista? Sí, yo estoy lista Entonces Vamos a ver Casa ¿Cuántas veces aplaudieron? ¿Cuántas? Dos Muy bien Ay tía Carmen Pero ya estos niños saben muchísimo Y vamos con la última palabra La última palabra La última palabra dice así Cama Cama Vamos a ver ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cama? ¿Están lista tía Carmen? Estoy lista ¿Están listos niños? Sí ¿Están listos? Ah Ok, ya voy ¿Listos? Cama ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cama? Dos Dos Muy bien Dos Ahora vamos a identificar Tía ¿Cuáles palabras son largas y cuáles son cortas? Guau Qué hermoso juego Qué divertido Y además tía Vamos aprendiendo todos los días algo diferente Así es tía Carmen ¿Recuerda lo que te dije? ¿Qué fue lo que yo le dije de las palabras cortas? ¿Recuerda? Sí Y las palabras cortas son las que tienen de cinco letras hacia abajo Y las palabras largas son las que tienen de seis letras hacia arriba Pero dentro de las palabras cortas hay una que son un poquito más larga que otra Eso lo vamos a identificar según el número de sílabas que tiene cada palabra Por ejemplo, la palabra manta tiene dos sílabas Quiere decir que esta es corta o larga Corta ¿Cuánto? Muy bien Es una palabra corta Vamos a ver la palabra Mantequilla La palabra mantequilla ¿Es? ¿Tiene la misma cantidad de sílabas que la de arriba? No Esta es un poco más larga Esta tiene cuatro sílabas Muy bien Vamos a ver Vamos a ver La palabra pino Piña Piña, perdón Tiene dos sílabas Y la palabra pintura Tiene tres sílabas ¿Cuál de las dos? ¿Ustedes creen que es más larga? ¿La que tiene más o la que tiene menos? ¿Cuál? Tiene dos sílabas Muy bien La que tiene más Pintura es más larga que la palabra piña Excelente Y por último, vamos a ver aquí La palabra casa Y la palabra cama ¿Tiene la misma cantidad de sílabas? ¿Qué tú crees, Tía Carlos? Tiene la misma cantidad Pero tía Yo también estoy observando algo Que todas estas palabras ¿Son cortas? Sí Pero dentro de las cortas Hay algunas que son más largas Y otras que son un poquito más cortas Excelente Niños ¿Les gustó la actividad? ¡Sí! Por favor Practiquen todo esto Escriban como ustedes puedan Las palabras No importa si es un dibujo Lo que ustedes quieran Con ayuda de Papi y Mami Van a ser grandes y sabros Así que Nos vemos pronto Buenos días, amiguitos Buenos días, tía Raisa Buenos días, tía Carmen Buenos días, Nico Buenos días, papi y mami Buenos días para todos y para todas Feliz de estar aquí nuevamente Con todos ustedes y contigo En especial, Luba Porque tú eres mi amiguita de mi corazón ¡Qué bonito eso! Yo también te quiero mucho Te quiero Yo quiero hacerte un cuento ¡Empieza! Mira, fue un cuento muy lindo ¿Qué pasa todo? ¿Tú sabes dónde? ¿Dónde? En el bosque De la China No, en un bosque tenebroso Había una niña que le llevaba una cestita de comida a su... Tía Tía Completa no Árboles Y le gustaba mucho limpiar el bosque Y se bañaba en el río Y se bañaba en el río Y se bañaba en el río Como yo Como yo Sí Y también el lobo ¿No se comió a la caperucita este, no? No, no, no Él se comió una rica, rica, rica piña Remolacha Lechuga Que había sembrado en ese bosque En ese bosque En ese bosque se siembra Luba Sí Se siembran árboles y frutas Y también se... Se pasean Sí, se pasean mucho, mucho Pero a mí me gusta el bosque Porque allá hay unos animales Pero los animalitos del bosque Hay que cuidarlos Claro que sí Porque los animales Es lo que tú puedes hacer Y jugar con ellos Mucho, mucho Y también hay que cuidar en el bosque Lo que el lobo decía Que no se hace fuego Para que no se incendie Eso mismo Y no se pierdan los árboles Que son muy importantes Pues ya sabes Luba Cuando vayamos al bosque Vamos a cuidar todo, todo, todo Para tener un mundo mucho mejor Sí Y que haya mucho oxígeno En la naturaleza Para todos Respirar Respirar A todo pulmón Sí, sí, sí Respirar Respirar A todo pulmón Respirar Respira, respira Pero tienes que sembrar Si tú no siembras No vas a respirar Amiguitos Recuerden cuidar el bosque Siempre Siempre, siempre Nos quiero mucho Chaito Bye Mua ¡Ay! 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 ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulay, tienes que alimentarte bien ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar Guineito Galletitas Y hay un bonito De jugándoles ¡Ja, ja, ja! Pero a mí A Firulay Lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡No! ¡Ay, qué, 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 qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, 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 todita Me encanta mi merendita ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ay! Bueno, sí, me gusta el guineito Sí, mucho ¡Ay! Pero nada Como un rico huesito ¡Ah! Y le podemos echar cachuzia ¡Porque le podemos echar cachuzia! ¡Oh, no! ¡Eh! Y todos a merendar ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Oh, no! Y lávense las manitas Antes de ir a merendar ¡Eh! Acuérdense ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Verdad mis niños que nos estamos divirtiendo? Pues volvemos en breve. Tía Raisa, es hora de seguir aprendiendo. ¡Pues vamos! ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? A ver, a ver, ahí, ahí. ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro mucho de que estén todos por aquí. Me hacía mucha falta verlos porque hoy vamos a aprender de... ¡Adivinen! ¡Adivinen! ¡Adivinen adivinanza! ¡Oro, paredes, plátanos! ¡El plátano! No, 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 no. Vamos a hablar de los bosques. ¿Ustedes saben lo que es un bosque, niños? Tienen que preguntarle a papi y a mami que les digan lo que es un bosque. Así me ahorro yo la explicación. Bueno, pues los bosques son esas montañas que tienen muchos árboles con muchas hojas y muchas ramas en donde viven muchos animalitos. animalitos como yo. Hay perros que también vivimos en los bosques. Yo soy un perro de ciudad, por eso me llamo virulay. Pero en los bosques viven pajaritos, viven caballos. Hay bosques con búfalos. Hay bosques con leones. Hay otros bosques que tienen lagos y en los lagos también hay peces. Sí, los bosques son muy importantes para el clima. Y si hay algo que no podemos hacer es maltratar los bosques y maltratar los árboles. Hay que cuidarlos mucho. No se pueden calar porque si talas un árbol estás terminando y acabando con el bosque. Al quemarlos puedes ir al bosque y abrazar un árbol. El árbol se va a sentir muy bien. Yo siempre tengo un arbolito cerca de mí. Este es mi arbolito. Sí, me encanta. Por eso lo tengo aquí. ¿Sí? ¿Les gustó? Pues hoy ya saben y ya aprendieron lo que es un bosque. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Niños y niñas, hoy le tenemos una actividad muy bonita donde necesitamos que ustedes estén muy atentos a todo lo que Tía Raisa y yo vamos a hacer. Tía Raisa les tiene preparado un hermoso cuento. Tía Raisa, ¿tú estás preparada para el cuento? Yo estoy preparadísima. Escuchen niños, para estar preparados necesitan comenzar a pensar, y sé que lo están haciendo. ¿De qué trata el cuento? ¿Qué elementos tiene el cuento? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué nos contará Tía Raisa? Así es. Yo tengo un cuento muy divertido, pero sobre todo interesante. Así que presten mucha atención, porque voy a iniciar. Bien. El cuento se llama Romeo, el gusano viajero. Y sus autoras son Greti Tavares e Ibelice Molano. Voy a iniciar. Había una vez un gusano llamado Romeo. Era largo y fino. Y aquí está Romeo. Era largo y fino y le gustaba, ¿saben qué? Comer mucho. Quería crecer grande y fuerte. El lunes amaneció con mucha hambre y estaba, ¡ay, qué hambrecita tengo! ¡Qué hambrecita! ¡Ay, pero tengo una hambrecita! ¡Qué hambrecita tengo! ¡Ay! Y amaneció también con mucho calor, así que se fue a Bahía de las Águilas. Bajo la sombra de un cactus se comió, ¿saben qué se comió, Tía Carmen? No, no sé, tía. ¿Saben qué se comieron, niño? ¡Ay! Se comió un rico pescado. ¡Miam, miam, 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 miam! Se lo comió todito. ¡Ay! El martes fue a San Pedro, donde observando un juego de pelotas, se comió, ¡ay! Dos pasteles de hoja. ¡Ay! Y se lo comió todito. ¡Miam, miam, 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 miem, 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 miem. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! El miércoles fue al seibo donde se tomó tres mabí. Tomó un descanso en las raíces de un manglar en Sabana de la Mar. ¡Ay! Y se acostó ahí un ratito. Luego, el jueves, al pasar por Baní, se llevó cuatro dulces de coco tierno. Y al llegar a la vega, se comió los dulces con los diablos cojuelos. Llegando el viernes temprano a los parajes de moca, buscó pronto cinco mofongos para satisfacer su boca. Muy alegre, se fue al salto de Jimenoa. ¡Guau! ¿Cuánto comió esa oruga? Muy fresquito en la mañana, un sábado tempranito en Jarabacoa, desgustó seis ricos vegetales. Entre ellos estaban la lechuga, el tomate, el pepino, la espinaca, el ají, y la fresa. El domingo, camino al Pico Duarte, al pasar por Manabao, ingirió siete tallotas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y a la orilla del río Yaque, en un pino muy bonito, una siesta se tomó. Al quedarse dormidito, el gusano, don Romeo, ¡ay! Adivine qué pasó. ¡Ah! ¿Qué pasó? Su capullo construyó. ¡Ay, sí! Luego de pasar varias semanas, Romeo despertó. Y al abrir su capullo, ¡ay! ¡Qué sorpresa! Me dio unas alas, se mostró, y al convertirse en... ¡Mariposa! ¡En mi flor! ¡Mariposa! De flor en flor voló. ¡Ay, qué lindo! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué hermoso! ¡Guau, tía! ¡Qué lindo! Pero a la verdad que Romeo comió tía Carmen y cuántos lugares visitó. Así es, cuánto me gustó este cuento de Romeo y cuánto aprendí. Tía, el cuento de Romeo habla de los días de la semana y además habla de muchos lugares que tiene mi país. Así es, ¿qué te parece? Si contamos la cantidad de comida que se comió Romeo y también el día de la semana y el lugar a donde fue. Tía Raisa, entonces tú me estás diciendo que vamos a colocarle el número al lado de cada uno de los alimentos que Romeo se comió. Pero, tía Raisa, así es, ellos saben. Romeo comió mucho. Bastante, pero los niños saben, ¿sabe por qué? Porque ellos estuvieron muy atentos y además, papi, mami, el tío, el tío, la abuela o el hermanito está ahí para ayudarle. Así es. Entonces, vamos a pensar el lunes ¿qué se comió Romeo y a dónde fue? ¿Recuerdan? Sí. ¿Recuerdan? Yo recuerdo perfectamente qué se comió. ¿Recuerdan? Romeo visitó un lugar, así es, Bahía de las Águilas. ¿Y qué comió? ¿Qué comió Aile? Pues, ¿recuerdan? Ah, así es, un rico pescado. Romeo comió un rico pescado, entonces vamos a colocar el número uno. Así es, muy bien. Lo voy a colocar encima del alimento que se comió Romeo. En este caso, encima del pescado. ¿Eh, recuerdan que se comió el martes? Sí. ¿Y a dónde fue? Sí. Yo recuerdo perfectamente porque tía, todo lo que tenga que ver con comida, a mí me encanta. Eso no se me olvida. Entonces, el martes día, Carmen, Romeo fue a San Pedro y se comió, ¿qué se comió? Pasteles ¿Qué se comió? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dos pasteles en hoja? Sí. Dos pasteles. Dos pasteles en hoja. Miren el número dos aquí. San Pedro es la tierra de los peloteros. Así es. Muy bien, niños. Vamos a ver el miércoles. ¿A dónde fue Romeo? ¿Recuerdan? Sí. Ah. Yo recuerdo. ¿Tú recuerdas, tía Carmen? Es una tierra que he visitado con mucha frecuencia porque tengo gente allí que me quiere mucho y que yo también. Ajá. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? El ceibo. El ceibo. Muy bien. ¿Y recuerdan qué alimentos y qué cantidad se comió Romeo? Sí, yo lo recuerdo. Se comió tres mavites y vanos de allá que son riquísimos y además miren el número tres aquí. Así es. ¡Guau! Entonces, vamos a ver el jueves. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué se comió Romeo? ¿Y a dónde fue? ¿A dónde? A Baní. A Baní. Muy bien. ¿Y saben qué se comió? ¿Tú sabes qué? Baní es la tierra de los mangos. ¡Baní lejos! ¡Ay, sí! ¡Qué ricos esos manguitos! Y también, ¡ah! Ahí hace mucho dulce de coco. ¡Exacto! Romeo se comió cuatro dulces de coco tierno. Así es. Miren niños, todo lo que comió Romeo. Así es. ¡Guau! ¿Sabe por qué él se comió todo eso? ¿Por qué? Porque él quería crecer sano y fuerte. Vamos a ver el viernes. Entonces, tía, antes de decir el viernes, para que los niños crezcan sanos y fuertes, tienen que comer mucho, mucho, mucho todos los alimentos que mami y papi les preparan. Así es, pero no como Romeo, sino la cantidad necesaria. Entonces, vamos a ver el viernes. ¿Saben? ¿A dónde fue Romeo el viernes? ¿A dónde? ¿A dónde fue Romeo el viernes? Ah. Fue a un sitio donde hacen un plato especial. Ese sitio se llama moca. Moca. Muy bien. ¿Y en moca se comió un rico mofongo, tía? Sí, pero no fue un solo. Se comió cinco mofongo. ¡Wow! ¿Cuánto comió Romeo? ¡Wow! ¿Cuánto come Romeo, eh? Dios mío, bien gordito. Se va a poner bien fuerte y bien sano. Así es. Y el sábado día Carmen. Ah. ¿Ya pensaron a dónde fue Romeo? ¡Sí! Sí, a Jarabacoa. ¿Y saben qué se comió? ¿Eh? ¡Seis vegetales! ¡Seis vegetales! Se comió la lechuga, el tomate, el pepino, la espinaca, el ají y la fresa. Voy a colocar el número encima de la fresa como representación del número seis. Muy bien. Y el domingo se comió ¡Ay! Ustedes saben que se comió el domingo, ¿verdad que sí? ¡Sí! Se comió siete tallotas. ¿Y sabe en qué lugar se comió esas siete tallotas? ¡Sí! ¿No se recuerdan? ¡Mmm! Así es, en el Pico Duarte. Muy bien. Aquí está el número siete y estará colocado encima de las tallotas. ¿Cuánto comió Romeo, eh? Entonces vamos a repasar. El lunes Romeo se comió un pescado. El martes Romeo se comió dos pasteles en hojas. El miércoles Romeo se tomó tres mabins. El jueves Romeo se comió cuatro dulces de coco. ¡Ah! El viernes Romeo se comió cinco mofongo. el sábado miren todo lo que ha comido Romeo. El sábado Romeo se comió seis vegetales. Entre ellos está la lechuga, el tomate, el pepino, la espinaca, el ají y la fresa. Y por último el domingo ¡Ah! El domingo se comió siete tallotas. Pero también tía Carmen ¿en qué se convirtió Romeo después? ¿En qué? ¿Lo recuerdan? ¡Sí! Tía, ellos lo recuerdan porque tú tenías un hermoso títere que se lo mostraba acá a distancia. Así es, se convirtió en una hermosa mariposa. Pero antes de convertirse en mariposa él hizo una casita que se llama ¿Cómo se llama? Capullo. Capullo. Muy bien. Hizo un capullo y duró ahí por varias semanas hasta que se convirtió en una hermosa mariposa. Tía, ¿y qué te parece si invitamos a los niños a hablar con mami y papi de todos estos alimentos y a que en casa preparen juntos algo de esto para la casa y así se alimentan y crecen fuertes y sanos como Romeo? Así es, pueden dibujar lo que más le haya gustado del cuento y recuerden siempre ponerlo en su caja de evidencia. Espero que le haya gustado mucho el cuento y que hayan aprendido bastante. ¡Gracias! 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 Tía Raiza niños y niñas llegó un momento muy divertido y muy alegre así que por favor necesitamos que se pongan de pie para que puedan hacer todo lo que vamos a hacer ahora así es tía Carmen porque vamos a bailar al ritmo de la música ¡Vamos a mover el esqueleto! Pero primero vamos a cantar la canción si usted no se la sabe no se preocupe se la va a aprender con nosotros y si se la sabe acompáñennos a cantarla miren niños estamos haciendo patrones pero en esta ocasión estamos haciendo patrones con la música así es patrones rítmicos ¿están listos? ¿están listas? ¿están puestos de pie frente a su televisor? ¡Ah! Vamos a empezar vamos a hacer un ensayo tía Carmen sí vamos a hacer a la cuenta de tres vamos a iniciar con la canción de seguro ellos se la saben pero como si si no se la saben no se preocupen ustedes no caen atrás y hacen lo mismo que estamos haciendo vamos a despegarle un poquito de la mesa porque como vamos a mover el cuerpo así es despeguen déjame arreglarme pónganse frente a su televisor pero un poquito despegado porque hay que moverse entonces una dos y tres debajo un botón encontré Martín había un ratón ay que chiquitín ay que chiquitín era que ratón que encontró Martín debajo un botón ¿por qué? tía Carmen qué bien que quedó tin 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 tim tin tin tatón tin 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 me suena bonito tiene como un patrón rítmico escuchen debajo un botón tonto Martín martín tin Sí. Todas las palabras que terminan. Por ejemplo, Martín, se repite otra vez el final de la palabra. Porque es patrón es rítmico. Entonces, vamos a hacerlo ahora con las palmas. Vamos a dar la cantidad de palmada que indica la canción. ¿Te parece, tía Karen? Me parece. ¿Y a ustedes, niños? ¿Preparados? Sí. Muy bien. ¿Listos? ¿Listas? Porque ya vamos a empezar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debajo un botón, que encontró Martín, que había un ratón. Ay, qué chiquitín, que era el ratón. Que encontró Martín, que debajo un botón. ¡Eso! Lo hicieron fantástico. Ahora, vamos a hacerlo con los pies. Con los pies. Sí, con los pies. ¿Qué te parece? ¿Están listos? ¿Siguen ahí de pie? Vamos, despeguense del televisor. No lo vayan a tumbar. Así es. Papi y mami también se pueden integrar. El hermanito, la prima, todo en la familia pueden participar. ¿Preparados, tía Carmen? Preparada. ¿Listos, niños? Sí. Ok, tres, dos, uno. Debajo un botón, que encontró Martín, que encontró Martín, que encontró Martín, que encontró Martín, que encontró Martín. ¡Ay, qué divertido, tía Carmen! ¡Uy! Yo estoy gozándola. Estoy pasando muy bien. ¿Y ustedes? Ahora, vamos a hacerlo. Le voy a contar cinco segundos para que vayan a la cocina y busquen... Una cuchara, dos cucharas, tía Carmen. Bueno, pueden buscar dos cucharas, cuatro cucharas, seis cucharas, la cantidad de cucharas que ustedes quieran por la cantidad de personas que van a participar. Así es. Entonces, vaya rapidito. Le voy a contar cinco segundos. Inicio a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Muy bien! Ok, aquí están las cucharas, tía Carmen. Y vamos a hacer... Estas son de tía Raisa. Y vamos a hacer... A ritmo. Vamos a ver cómo suena la cuchara. ¿Suena tin, tin, tin o ton, ton, ton? ¿Cómo tú crees, tía Carmen? Vamos a escuchar. ¿A qué le suena? ¿Al tin, tin, tin o al ton, ton, ton? Vamos a averiguarlo. ¿Preparados? ¿Están listos? ¿Ya tienen su cuchara? ¡Sí! Vamos a bailar y la vamos a sonar a ritmo de la música. Niños, observen. Cuando digan ton, ton, ton. Cuando digan tin, tin, tin con las puntitas. Otra vez, miren. Cuando digan ton, ton, ton con la parte de atrás. Y cuando digamos tin, tin, tin con las dos puntitas. ¿Estamos listos? ¿Están listos? Ok. Tres, dos, uno. Debajo un botón, ton, ton, ton. ¿Quién encontró un martín, tin, tin? Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. ¿Era qué ratón, ton, ton, ton? ¿Quién encontró un martín, tin, tin? Debajo un botón, ton, ton. Qué divertido. Esto hay que ensayarlo mucho porque entre el tin, tin, tin y el ton, ton, ton. Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Vamos, niños. También, tal vez se equivocaron, pero eso no es nada porque aquí estamos para aprender. Así que vamos a aprender los patrones rítmicos. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Sí? Tres, dos, uno. Debajo un botón, ton, ton. ¿Quién encontró un martín, tin, tin? Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. ¿Era qué ratón, ton, ton? ¿Quién encontró un martín, tin, tin? Debajo un botón, ton, ton. Ahora, tía Carmen, solamente vamos a repetir los tin, tin, tin y los ton, ton, ton. Vamos a ver. Una, dos y tres. Tin, tin, tin. Ton, ton, ton. Ay, sí, tía Carmen. Lo olvidé. Vamos otra vez. Ton, ton, ton. ¿Es tin, tin, tin o ton, ton, ton? Ton, ton, ton. Ah, ton, ton, ton primero. No, solamente es ton, ton, ton para ver qué cantidad de ton, ton, ton debemos tocar. Vamos a ver. Y comenzamos con ton, ton, ton. Ajá. Una, dos y tres. Ton, ton, ton. Tin, tin, tin. Ton, ton, ton. Tin, tin, tin. Muy bien. Tres veces lo repetimos en cada canción. Muy bien. ¿Les gustó la actividad, niños? ¿Lograron hacerlo? Tienen sus cucharas con la mano. Si no lo lograron hacer, ahorita con mami y papi pueden practicar, buscar con calma la cuchara, y ponerse a hacerlo. Así es. Y seguimos bailando al ritmo de la canción. Espero que les haya gustado la actividad de hoy y que hayan aprendido acerca de los patrones rítmicos. Le da un botón, ton, ton, ton. Hola. Hola, Pin. Hola, Pon. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos y amiguitas. Bien. Me siento en paz. ¿En paz? ¿Por qué? Porque, mira, tengo una plantita aquí delante de mí. ¿Y eso qué tiene que ver con la paz? Porque estoy respirando mejor. Ya, estoy por el aire acondicionado. No, las plantas son muy importantes. Sí. Y hoy vamos a hablar de los bosques. ¿Sabes lo importante que son los bosques para el planeta? Sí, porque así se cortan y no hay. Exactamente. Entonces, eso hace que todo se seque. Hay que cuidar las plantas. Sí. Todos tenemos un compromiso de cuidar las plantas para vivir en un mundo mejor. Ay, sí. Sobre todo las plantas grandes que hacen los bosques, ¿verdad? Porque no solamente aportan oxígeno. ¿Qué más? Sombra. Ay, sí. Es muy importante porque también con los bosques, los ríos y las montañas son muy importantes para la humanidad y para todos los seres vivos. Así mismo. Todos debemos respetarla y cuidar. Y quererla. La naturaleza. Porque la naturaleza está viva, ¿verdad? Sí, está viva. ¿Son seres vivos como nosotros? Sí, así mismo. Y hay muchos animalitos en el bosque. Muy bien por ti, Pong. Hay que cuidar. Me gusta mucho cuando los conectores están funcionando. ¿Qué es eso? Bueno, cuando está funcionando tu mente, que estás poniendo la mente a trabajar. Oh, ya. Ese es nuestro trabajo. Que su mente empiece a funcionar, amiguitos. Sí, mis padres nos vamos de vacaciones para la montaña. Ay, qué rico. ¿Para dónde van? Para la montaña, el Pico Duarte. Para el Pico Duarte, sí. Ahí hay muchos árboles grandes, muchas plantas. Sí, es muy lindo. Sí, y los ríos se sienten felices cuando tienen muchos árboles. Me gustan los pecesitos. Cerca. Bueno. En los ríos. Amiguitos, tienen que cuidar las plantas. Y el bosque. Tienen que cuidar la naturaleza. Es muy importante hoy en día hacer eso. Así que tenganlo pendiente. La madre naturaleza es importante. Es más, es más. Pum. Sí. Oye lo que yo le voy a decir a los amiguitos. ¿Qué cosa? Pídanle a sus padres que le siembren una plantica y échenle agua todos los días para que ustedes vean cómo crece. Es muy importante. Así pueden hacer las cosas juntos todos y se darán cuenta de lo importante que es una planta. Ay, sí, Pum. Y también vamos a decirle a nuestros padres que vayamos al bosque y sembremos un árbol. Así mismo. Es importante eso. Así mismo. Eso se llama reforestar. Reforestar. Yo quiero reforestar para tener un planeta menos contaminado. Así mismo, Pum. Amiguitos, así que ya saben. A sembrar. ¿Cómo? A sembrar. Sí, así mismo. A sembrar plantas. A sembrar plantas. A sembrar plantas. A sembrar plantas. Árboles. Para cuidar. ¿Saben qué estoy haciendo? Sí. Exactamente. Guardando los materiales en su lugar. Así que ustedes deben hacer lo mismo. Guardar todos los materiales que utilizaron durante el día de hoy. Vamos a retomar todo lo que hemos aprendido hoy. Hoy trabajamos acerca de los tipos de bosques. Sí. ¿Se recuerdan? Sí. Los manglares, los cactus y los pinos. Ah, yo sé que te acuerdas. Pero también, ¿recuerdas el cuento del gusano Romeo? Ay, sí. ¿Cuánto comió el gusano y en qué se convirtió? Exactamente. En una mariposa también. Bien. Ah, y bailamos al ritmo de la canción. Debajo un botón, tontón. ¿Recuerdan? Muy bien. Recuerden, niños, que deben hacer todas sus tareas. Repasar todo lo aprendido con papi y mami. Y acostarse temprano para levantarse con mucho ánimo. ¿Vieron cuántas cosas podemos aprender por televisión? Claro que sí. Y vamos a continuar aprendiendo muchas cosas más. Así que deben ser puntuales porque esto es una cita ustedes con nosotros. A la misma hora y por el mismo canal. Todo lo que enseñamos aquí deben practicarlo todos los días para que no se les olvide. Pórtense bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Un abrazo virtual. Hasta mañana. ¡Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más! ¡Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar! Y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy, llevo a sufrir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces, hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pón le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. ¡Majona's más. Mañana habrá más cosas que descubrir. Mañana habrá más cosas que aprender. ¡Mañana! ¡Hasta mañana! ¡No!